El santo padre que la abortó No es de asesino y lo diga el escurioso Alguien que come y bebe por algún cristiano Renuncio a su lujoso piso en el Vaticano Responda padre como advirtió a los sacerdotes que impedían Dar comunión a un buen cristiano por su discapacidad Haciendo de las diferencias la riqueza más real Si usted dio aquí en la tierra no se encierra en su palacio Por saber más de la guerra a los más pobres se acercan Por saber de su calvario Recordando mandamientos Como le enseñó Dios padre Contra el lujo y la oculencia Y una vida de indecencia De obispos y cardenales Sin vivir como un marqués Dignificaste la fe En deidades yo no creo Yo no creo en apostólicas verdades Ni en su credo Ni en el Cristo que murió en un malo Y no creo en su santa madre Y que le perdone el cielo Pero usted papá Francisco Pero usted papá Francisco A usted yo sí que le creo